Que te enseñe otra vez mi vida sin ser su amor Que te enseñe otra vez mi vida sin ser su amor Que te enseñe otra vez mi vida sin ser su amor Que te enseñe otra vez mi vida sin ser su amor Que te enseñe otra vez mi vida sin ser su amor Cuando tengo una bala, ¿no habrás a mí? No me quiero un pisar, yo quiero que no te hagas Yo sé, mi mamá de una lucha, no me voy a hacer más Yo sé que no puedes dar el agua Yo sé que me voy a hacer más de la vez en la noche Y te cuento un momento por la ayuda Nunca me gustó metal, increíble y me gusta Todo el tiro es empezar y después, todo el bar Nunca me gustaba ya, pero ahora hay que nadarme ¡Gracias por ver el video!